hola doctor buenas tardes hola mucho gusto aquí con calor ha demasiado calorcito así pero fresco tremendo el calor desde aquí mismo mi vídeo yo saludos ahí algo poco me pongo chiviado a veces pero hago lo que puedo sí sí clarito clarito mire pues vamos a hacer una cosa cuénteme según yo usted está tomando el eutirox de 88 88 exacto está utilizando alguna otra cosa ninguna ninguna solo estas dos cosas cada mes cada mes fíjese que ahorita gracias a dios bien pero yo no le podría mentir casi como en este mes dejé como tres días de no tomar en esos tres días que no tomé mi pastilla me sentí con dolor de cabeza ya ese decaimiento pero de ahí a lo normal exacto hace como dos semanas usted por ahí sí lo que pasa que en ese entonces yo me di cuenta que me quedé sin pastilla y pasaron tres días pero en esos tres días yo sentí que esas energías no eran las mías no sentí mucho bajas de ánimo con toda la actitud todo bien no me he pesado pero yo digo que no no me he pesado no no me ha dado por comer así bastante normal todo normal ya no me ha dado por llorar ni nada de eso nada no 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 y como usted misma si ya se habrá dado cuenta tiene una hormona estimulante de la tiroides que se subió un poquito Y tiene una T3 que todavía se bajó un poquito más en relación a la vez pasada. Y una T4 que también se bajó un poquito en relación a la vez pasada. ¿Esto qué significa? Esto significa que vamos a tener que subir el Eutilox a 100. ¿A 100? Todos los días a 100. De 88, subirlo a 100. A mí se me hace que usted ganó peso. Mmm, probablemente. A mí se puede que usted ha ganado un poco de peso y por eso la dosis de 88 ya no le está quedando tan a la medida. Sino que ahorita hay que subirle a 100. Probablemente porque se habrá engordado un poquito. Tal vez sí. Es que eso tiene mucho que ver, si uno sube y baja de peso y todo eso. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver el Eutilox. Ay, ay, ay. Entonces ahora va a estar utilizando el Eutilox de 100. Ajá, ok. ¿Todo? Mira, pues sí, ahorita estoy yo como llevo como la, como le dijera yo, ni la mitad de la caja nueva que compré, va. De la 88, entonces la elimino y compro la de 100. No, termino la 88 y ya después se compra la de 100. Ah, perfecto. Ajá. Sí, para. Sí, para esto más ahorita. Ah, vaya. Entonces, sí, pues tengo como bien un Lister completo. Sí, dale, dale, no pasa nada. No pasa nada. Terminando esa caja, yo. Me subo a 100. Le subo a 100. Ay, ahí entendí. Así es. Y entonces, dentro de seis meses otra vez, podemos volver a hacer esto. Ajá. O si quiere, se viene. Si quiere, podemos hacer una cita presencial una vez al año y virtual una vez al año. Así queda presencial virtual, presencial virtual, presencial virtual. Ajá. Queda bien. Así le palpó su cuello y vemos cómo está su peso también. Exacto. Tal vez sí, fíjese, tal vez sí subí un poco. Ajá. Sí, yo a mí a veces me parece que sí, porque la me es un poco más galana. Ay, no. Mira, pues, entonces yo voy a hacer eso, va, de, como usted lo dice, lo indica acá, de ir una vez al año y una vez presencial, así virtual. Así es. Ajá. Hasta hagamos. Hasta hagamos. Vaya. Entonces, la pudo, la voy a ver aquí en noviembre. En noviembre. Ajá. Siempre con sus mismos exámenes en el mismo lugar. Ajá. Ok, está bien, perfecto. ¿Le parece? Está bien. Muy bien, pues, Elida. Entonces, le voy a mandar por WhatsApp ahorita la fecha y la hora de su siguiente, sí. Muy bien. Ajá. ¿Tiene alguna duda? Eh, solo que a veces sí, en el respecto de que cuando dejé de tomar la pastilla tres días, ya iba para cuatro, creo, yo, yo no me sentí bien. Yo me sentí muy, 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 muy decaída. Y yo luego, y empezaba a sudar demasiado, pero sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Y yo noté de que yo dije, wow, sin la pastilla yo no puedo, eso no puede estar bien, ¿verdad? Al tomarme la pastilla, en ese mismo día, todavía me sentí el ánimo. Ya después, un día después, ya empecé yo, oh, chica, me levanté temprano y toda la cosa, ¿verdad? Ajá. Bueno, es de que le quiero poner la de cien, porque la de cien es más posible que la encuentre en todos lados. Sí, pues. La de ochenta y ocho, por eso es cuesta. Cuesta conseguirla, me pasa. Sí. Sí. Está bien, doctor. Muy bien, pues, muy bien. Entonces, así quedamos. Va, mucho gusto. La hora y la doce. Muy bien. Ajá. Muy bien, pues. Bueno, feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya escuché, y es que también el doctor, pues, es fans ahí del contenido que hago, que hacemos. Y le digo yo a Rosy, ahorita estaba ya ayudando ya a doña Eva, y corriendo, medio comiendo mi tortilla, y le digo, Rosy, vámonos, porque a las dos en punto, yo soy alguien que me gusta la puntualidad. Llegando acá, me llamo. O sea, yo le escribí, ya estoy en casa, y la vi a mamá. O sea, pero resulta con lo que me dijo, ay, yo mandé el resultado, lo leo, ahorita me lo confirmó, de que yo le tengo que subir a la pastilla. Vamos a ver, Rosy, Rosy, lo que yo no hice ayer fue pesarme de 1 a 20, yo no paso. Ay, ya. Lo que no hice fue pesarme, pero ahorita ando ahí chaparastrozada, porque estaba, no se imagina que acarreando agua, ya, ocupadísima, a ver, vení, me echo mi baño ya, pero tal vez sí subí de peso. Bueno, yo no me siento. Sí, dejé tres días, que yo me sentí, te recordaste a qué vez que llegué a tu casa, llegué a tu casita, y yo le dije a tu mamá, regáleme, fue en eso casi por el 10 de mayo, todavía el 10 de mayo, yo estaba allá, fue el primer día que comencé a tomar pastilla, otra vez, de tres días, estoy hablando de tres días, y yo le dije, quiero acostarme, 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 y ya, qué horrible, qué horrible, porque yo no me siento que soy la misma, sin ese medicamento, increíble, es una pastillita, chiquitita, chiquitita, no tiene mal sabor, yo soy terrible en tomar pastillas, a mí no me gusta tomar pastillas, hay algunos que son algo amaros, y grandes también, y cuando a mí me dijeron que iba a seguir por el resto de mi vida tomando medicamentos, yo dije, ay Dios mío, si yo, hasta si yo voy, para tomar una pastilla, estoy primero a agarrar, no me gusta, la verdad no me gusta la pastilla. No va, no, como quedaba. Ajá, lo saca, yo me lo saco. Pero, eh, la verdad es que, si no me la tomo, pues, pasa esto, va. Sí. Ajá, y, y por otra es que es en ayunas, o sea, yo me la tengo que tomar levantándome, tomármela. Sí. Y tomar agua en la mañana, o sea, como, uy, en la noche sí me encanta, tomar agua antes de acostarme. Sí. Pero, ay Dios mío, entonces, bien dicen, va, que si yo no hago esto, por eso, eh, la salud es la salud lo primero, ah. Si yo me quedo así tranquilita, la helia no siente mayor cosa, sigue tomando la misma dosis de pastilla, sigue así sucesivamente, paso dos años, ya paso tres años, y qué pasa, que tal vez a mí me tuvieron que hacer un cambio, y yo no me di cuenta. Yo, tal vez, no lo sentí, pero mi cuerpo no está trabajando bien. Mi cuerpo nunca trabaja bien. Sí. Nunca trabaja bien mi cuerpo. La helia, la helia. En cuanto la helia, o sea, el cuerpo se le voltea de estimulante hormonal, en cuanto no tiene hormonas. Ay, no, qué feo. Ay, sí. Pero yo no me siento tan mal, mal. O sea, mal en el sentido que me duela algo. Soy muy ruda. A veces, tú dices, yo soy muy así, no le pongo, si me raspeé ayer o me rayé la pierna, un alambre o algo, ahí lo dejo. No le tomo mucho estar ahí chinchuleando las heridas ni nada de eso. Sí. Lo que sí me ha quejado bastante es cuando me la estrés, pero estamos hablando de otra cosa. Ajá. Y ahorita, pues, me tomo con la novedad de que, o sea, la pastilla que estoy tomando ya no tiene que ser más. Y yo comencé tomando la primera vez 120, parece. O 150 comencé tomando. Sí. Y cuando yo comencé tomando la de 150, pues, chica, yo sudaba tanto, tanto, y me empecé a adelgazar, adelgazar, adelgazar. Y yo me asusté. Sí, porque ya, mira, que ahorita recuperaste un poco ya. Ay, no, Rosy. Es cierto que dice el doctor ahorita que dice. Ay, no me lo hiciste, mira. Yo así te miré. Yo no me veré. Aquí ahorita me mandaron, cabal, el doctor, mi mamá. Qué bonito va que hay posibilidad de que, en noviembre, pues, tengo que viajar, va. Ah, sí. En un nombre completo le llamo al doctor. Le lleva la dosis de, ese. Dice, elevar la dosis Eutirox 100, un G, cuando se termine la de 88. La dosis va. Cita presencial el 20 de noviembre de este año a las 2 también de la tarde. Vamos, Rosy. Vamos a la cantar, Rosy. Siempre con los mismos exámenes hechos en el mismo laboratorio. Esa es la ventaja que tengo, que me los hago. Ponele que me toca, aquí dice que me toca la cita el 20 de noviembre. Y me podría hacer los exámenes un 18, un 19. Y al día siguiente, jalar y irme temprano, va. Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando con él, Lida, va. Que a veces le suben la dosis y se la va. Yo me alegro cuando me la bajan, pero cuando me la suben, no. Es que cada, cada pastilla te hace un cambio. Sí. Bueno, yo lo siento así, Lida es así, público. Conozcan la vida de Lida. Hay algo que yo sí sentí, y eso pues tampoco se lo comenté al doctor, va. De que yo tal vez me he alterado demasiado. O sea, muchos, he tenido muchos problemas y como que todo eso dice que esto uno tiene que estar tranquilo, relajado. Y es algo que yo no he estado últimamente, va. Pero no iba a comentar todo eso, pues. O sea, yo, las emociones mías no han estado al 100 así tranquilitas. Es más, han estado alteradas. Probablemente eso también afecta bastante, porque aunque no lo crean, va, yo sé que para qué me molesto por cosas que no van del caso. Pero a veces me molestan y cuesta a veces quedarme así como que callada. Pero ya veo que no trae nada bien y pues toca, va. No es nada del otro mundo, simplemente tomar mi medicamento al pie de la letra. Y si yo no tuviera un, así un, por receta médica, la estuviera tomando y tomando así sin saber. Bendiciones, amigos. Me voy, me despido, porque dejé ya pendiente. Ok. Me voy, me despido. El hipotiroidismo y funcionamiento de casi todas las células y órganos. También están implicadas en la producción de calor. El hipotiroidismo. Se produce por una secreción insuficiente de las hormonas tiroideas y se presenta más en mujeres que hombres. El enteciendo el metabolismo. Múltiples procesos mentales y físicos. El cuerpo consume menos oxígeno y se produce a su vez menos temperatura corporal. Algunos síntomas del hipotiroidismo sin tratamiento son fatiga, enlentecimiento, aumento leve de peso, la piel está seca y gruesa, disminución de la líbido, constipación, entre otros. El tratamiento médico del hipotiroidismo se realiza con levotiroxina, hormona sintética idéntica a la hormona tiroxina humana producida por la tiroides. La mayoría de las personas requieren de tratamiento de reemplazo de la hormona tiroidea de por vida. El hipertiroidismo es la conducción resultante de un exceso de hormonas tiroideas en el cuerpo. Este trastorno ocurre en aproximadamente el 1% de las mujeres y es menos frecuente en los hombres. Como resultado del exceso de hormonas, el metabolismo aumenta con la consiguiente pérdida de peso, aumento de temperatura corporal y funcionamiento anormal de distintos órganos. Algunos síntomas del hipertiroidismo sin tratamiento, ansiedad, irritabilidad, dificultad para dormir, debilidad principalmente en brazos y muslos, transpiración excesiva, dificultad para tolerar el calor, latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares, entre otros. Trastornos estructurales de la tiroides Vocio La palabra vocio se refiere a una tiroides de tamaño mayor al normal. Las causas del vocio son múltiples y se pueden acompañar o no de un trastorno funcional de la tiroides y puede o no asociarse a la presencia de uno o más nódulos. Nódulos tiroideos Los nódulos en la tiroides son tejido tiroideo o quistes llenos de líquido que forman un bulto. La mayoría de las veces los nódulos no producen trastornos funcionales. Los nódulos tiroideos se detectan al examen físico del cuello. Con el uso cada vez más frecuente de la ecografía cervical, hasta un 50% de la población puede tener algún pequeño nódulo en algún momento de su vida. La mayoría de los nódulos son benignos. Solo un 4% puede desarrollar un cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides El cáncer de tiroides es el crecimiento anormal y no controlado de las células tiroideas. Se presenta en todas las edades, siendo más frecuente en las mujeres. El cáncer de tiroide, por lo general, es de buen pronóstico cuando se diagnostica y trata en forma temprana. Trastornos funcionales tiroideos en el embarazo Durante el embarazo, se producen profundas variaciones en la actividad tiroidea materna. Existen riesgos para la madre y el hijo en desarrollo si el hipertiroidismo no se controla bien. Estos riesgos pueden evitarse o reducirse con el monitoreo frecuente y ajustando la medicación durante el embarazo.